Hola, me llamo Gloria de la Viña y soy la persona a cargo del sector biotecnológico en Corporación Tecnológica de Andalucía. Corporación es también socia de un proyecto europeo que se llama ICT Biochain. Está focalizado en aplicar soluciones TIC avanzadas a la cadena de suministro de la biomasa. Entonces, este proyecto ahora mismo está en una fase en la que empieza a poder ofrecer cosas a su público objetivo, que entre ellos probablemente estéis vosotros. Lo que queremos es animarte a que asistas a un evento que se va a celebrar el 4 de julio en Sevilla, en el que se va a hacer el lanzamiento del Hub Andaluz de ICT Biochain, el Hub de Innovación Digital ICT Biochain. Nosotros quisiéramos que acudieras porque nos darías la oportunidad de demostrarte cómo va a funcionar este Hub, que va a funcionar como una ventanilla única en la que podrás encontrar tantos proveedores de soluciones TIC avanzadas y como empresas que estarían interesadas en esas soluciones porque necesitan gestionarse la biomasa con la que trabajan. Por otra parte, también podrías acceder a tecnologías, información, soluciones, expertise, realmente de vanguardia en todo lo que significa las TIC avanzadas a partir de aplicadas a la cadena de suministro de la biomasa. Por todo esto, me gustaría animarte a que te reservaras la fecha, 4 de julio en Sevilla, y te esperamos en esta reunión que vamos a llevar a cabo, que va a ser para el lanzamiento del Hub ICT Biochain.